Es importante para nosotros, porque allá en el 89-90 empezamos los juegos con esta frase que decía demasiado odio, demasiado tiempo, demasiado tarde para cambiar. Seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo. Seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo. Seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo. Seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo. Seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo. Seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo. Seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo. Seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo, seré enemigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!